¿El este? ¿El cofre del carromato? ¿O cómo será? No puedo invocar Mirá el culo que tiene, como le cuelgan los huevos Mirá este como quedó Quedó a Merced Mirá, mirá, mirá como quedó a Merced ¿No le puedo clavar la espada por el culo? De frente no, de frente no Cuidado, cuidado, que me mata Bien Ok, o sea, matás a uno Y el otro se libera Bien, bien, pero le hacemos buen daño Hola Raymond Real, ¿cómo estás? ¿Cómo va, querido Raymond? Perdón que no te saludé antes, que estaba Bueno, ya viste Ya viste lo que estaba haciendo ¿A ver ahora? Sí, a ver Bueno, gran hacha Bueno, ya viste lo que estaba haciendo Bueno, ya viste lo que estaba haciendo